Hola a todos, soy Jonathan Cacique de Real Turacán en el estado de la Florida y hoy estoy en el área de San Clau, estamos al sur de Orlando y esta casa que les voy a enseñar el día de hoy es el modelo Pine de la constructora Seasons tiene 4 habitaciones, aquí tienen la opción de hacer 5 o 6 habitaciones si ustedes lo desean y 3 baños, tiene 2350 pies cuadrados, estacionamiento para 2 vehículos y 2 pisos es muy linda esta casa, tiene muchos upgrades, voy a tratar de explicarles lo que es un upgrade durante el video y bueno, espero que les guste, acompáñenme bueno amigos, este es el modelo Pine de la constructora Seasons este es el estacionamiento para 2 vehículos, esta casa en su momento cuando termine en toda esta comunidad esto lo van a modificar y lo van a convertir en el driveway normal para estacionar tus vehículos en este momento como son casas de modelos, casas modelos, no las viven, son cosas para que los futuros dueños puedan apreciar como los acabados y como pueden, como puede terminar su casa, ok esta tiene 2350 pies cuadrados, 4 habitaciones pero la constructora ofrece extender 5 o 6 habitaciones, 3 baños, estacionamiento para 2 carros, son 2 pisos y bueno, aquí cuando entramos, para mostrar un poquito la entrada, tenemos todo este espacio acá en la entrada todo esto es decoración, eso no va incluido, hay mucho, todos los muebles, todo lo que ven, las casas nos venden amoladas todo esto es decoración, la diseñan, diseñadas estas decoraciones por profesionales para que vuelvo y les repito, ustedes vean como va a quedar la casa a la que, la casa de sus sueños, la casa que estarían comprando cuando entramos, después de entrar, a la mano izquierda tenemos el garaje un garaje bastante amplio yo diría que con un extra size, extra tamaño porque tenemos este espacio acá tenemos el calentador de agua cuando llegamos, entramos del garaje un ejemplo, llegamos, estacionamos del carro, entramos del garaje y tenemos la opción de tener este espacio acá ustedes lo pueden colocar para colocar las cosas, las llaves, dejar las cosas acá tenemos un closet acá tenemos otro closet y acá tenemos medio baño un baño de visita, un baño de servicio esta casa tiene la opción de convertir esto en un baño completo cuando este flats lo convierte en una habitación porque este flats, este espacio que está acá, tienen la opción de hacerlo una habitación y esta modificación viene con el baño completo o lo dejan así con un espacio para una oficina para un comedor formal que en este caso lo están usando como un comedor formal originalmente viene así con este espacio acá de la entrada principal todo eso son opciones que ustedes le pueden hacer a la casa este piso es un upgrade, una mejora esta casa viene con otro tipo de piso y alfombra viene con piso en las áreas húmedas húmedas y alfombra en el resto de la casa aquí tenemos la sala una de las cosas que me gusta de esta constructora es que colocan bastantes ventanas en las casas y eso deja o permita que entre en toneladas de luz natural aquí al fondo donde está el mueble del televisor hay dos ventanas aquí al costado tenemos otra ventana doble y tenemos estas puertas corredizas que son cuatro que al abrirlas y bueno, voy a aplicarnos a la cortina viene toda la iluminación que queda y aquí donde está este comedor que tenemos acá de seis puestos tenemos otra ventana miren la cocina, me encanta la cocina blanca tenemos este tope de cuarzo este cuarzo, si no me equivoco granito blanco con piedras incrustadas muy pequeñas es todo blanco con los galinetes blancos con los aladores negros con un negro mate y el bashplash que tenemos acá es todo blanco se ve muy limpia muy agradable esta cocina con todo blanco tenemos todos los electrodomésticos de la línea General Electric y tenemos las vajillas el área de la estufa eléctrica con doble horno un horno aquí abajo y otro horno aquí arriba tenemos el microondas que en este caso tiene ventilación hacia la parte de afuera cuando activan el el frame para absorber los olores todo lo que estén cocinando los olores muchas veces no colocan la ventilación hacia afuera sino que para que boten el aire por acá pero en este caso todo va hacia afuera y no van a quedar los olores de lo que cocinen aquí en la casa voy a apagarlo tiene muchas velocidades ya lo apagué por aquí tenemos más gabinetes me gusta mucho este sistema que tienen estas estas gavetas el sistema de cierre se cierran suave tienen un freno no se tienen que preocupar de que estén cocinando tiran la gaveta y no se estrella no va a sonar no se pueden muy poco evitable que se machuquen un dedo con ese sistema se frena la gaveta y se cierran suave aquí tenemos la seno la de spinzer más gabinetes por este lado y encima de la nevera también de la nevera de la línea general electric dobles puertas y en la parte de abajo tenemos el freezer tenemos más gavetas por acá y la isla bastante generosa hay tres sillas bastante amplias que caben acá en esta en esta isla no les mostré esta puerta que tenemos acá este espacio que están aprovechando debajo de las escaleras muy conveniente para almacenar cosas para colocar las cosas para limpieza o no sé lo que ustedes quieran almacenar bueno llevamos por acá quiero mostrarles el patio que tenemos acá en esta casa voy a abrir por acá que rico clima hoy estamos en los 55 60 grados Fahrenheit si no me equivoco sería alrededor de los 15 grados centígrados tenemos el lenay esto es lo que le llaman el lenay toda la parte cubierta del patio aquí en esta casa tienen la opción de extender este este techo cubierto el lenay hasta la esquina de la casa hasta donde termine y aquí esta malla muy conveniente acá en la florida para los mosquitos y para que todo esto se mantenga bien limpio bueno ya que vimos el área del patio y el primer piso nos vamos al segundo piso y aprovecho para bueno de aquí esto es normalmente esto sería una media pared ok de drywall que es con lo que viene a la casa originalmente esto es un upgrade o una mejora el pasamanos de madera con los rieles de acero igual que el piso la cocina tiene bastantes upgrades ese cuarzo es un upgrade los gabinetes de 42 pulgadas o 46 si no me equivoco es un upgrade pero algo que no es upgrade y me encanta de esta constructora y de esta casa son las puertas altas de 8 pies y el techo la altura del techo al piso en el primer piso acá es de 9.4 pies de altura eso es estándar acá en esta comunidad que en la mayoría de las constructoras es un upgrade o es una mejora que es bien costosa esta mejora no sé yo me quedaría con la media pared y le coloco un pasamanos de cristal de vidrio se ven bellísimos vamos al segundo piso en todo el segundo piso tenemos alfombra aprovecho para invitarlos a que nos sigan y activen la campanita para que estén notificados cuando subamos más videos subimos contenido frecuentemente aquí en el segundo piso tenemos este loft bastante amplio con esa ventana al fondo ahí no les mostré las escaleras cuando subimos en el descanso hay una ventana lo que les comenté mucha iluminación en esta casa en esta comunidad en este modelo el modelo paint cuando entramos cuando llegamos al segundo piso hacemos una izquierda llegamos a esta habitación esta sería la primera la segunda habitación porque la primera es la habitación principal esta es la número 2 la primera que estamos viendo en el video de este modelo pero la segunda de la casa la habitación número 3 me gusta esta que tiene walking closet y es amplio esta habitación seguro se la van a pelear los más pequeños de la casa aquí tenemos el baño compartido de estas habitaciones con doble lavamanos el área de la ducha juntina y el sanitario y muy conveniente esta puerta porque puede haber una persona usando esta parte del baño y dejan abierto esto para que las otras personas puedan usar los lavamanos tenemos tenemos el mismo color del del lavamanos del cuarzo perdón y los gabinetes con los jaladores de negros negromate igual en toda la casa tenemos los mismos aquí estamos en la habitación número 4 una ventana grande que hace la parte del frente y esta también tiene un walk-in closet que es bastante amplio y este walk-in closet tiene una ventana no sé si es bueno que un walk-in closet tenga ventana pero esta la tiene es buena porque dentro de iluminación esta casa tiene muchas ventanas me gusta eso la casa se ve bastante clara cuando pasamos este pasillo llegamos nuevamente al loft la escalera estamos allá esta la habitación que mostramos de primera la habitación número 2 y acá tenemos este closet donde está la unidad del aire acondicionado aquí tenemos el área de la lavandería más gavetas para almacenar cosas y esta puerta es para guardar toallas y sábanas y aquí llegamos a la habitación número 1 o la habitación principal donde duermen los dueños de la casa es bastante amplia esta habitación una cama aquí y bastante espacio a los lados al fondo y me gusta mucho la puerta que tiene esta habitación también la puerta corrediza que tiene para ir al baño están los rieles estos son los rieles y si las abrimos para ir al baño lo que no me gusta es que no se puede bloquear si hay alguien usando el baño y abre aquí bueno pero si la persona que se está bañando o está usando este baño quiere privacidad no la va a tener tenemos doble lavamanos no sé si es conveniente lo de bloquear la puerta aunque bueno se supone que en la habitación principales se duermen y este baño lo usan él y ella por cierto wow miren este walking closet es amplio un walking closet bastante grande amplio me gusta me gusta la ducha con losa a media pared y la puerta de cristal si de aquí no veo forma de bloquear esta puerta no sé si sea conveniente tenerla o colocar aquí un sign ocupado los veo en los comentarios que les parece a ustedes esta casa mira la vista que tiene este lago que lo están arreglando y al fondo tenemos esos árboles bueno amigos he llegado al final de este tour gracias por ver el video por ver nuestro contenido no se olviden darle like comentar suscribirse en nuestro canal activar la campanita estamos subiendo contenido constantemente y si tienen preguntas los números de teléfono y correo electrónico están publicados aquí en alguna parte los van a ver y bueno chao nos vemos en el próximo video pero no se olviden